Acá les presento un criollo puro, sin papeles de registro, con los papeles sanitarios al momento de la venta. Este caballo tiene unos 52 de alzada, 8 años, criollo puro. Se encuentra en Chascomús, provincia de Buenos Aires, es un rosillo gateado. Este caballo se da con todas las garantías de mansedumbre de abajo y de lomo, super manso. Es un caballo que tiene todos los cambios, porque es de temperamento muy tranquilo y sabe trabajar. Es un animal que responde muy bien a la rienda. Es un caballo que por más que lo exijan, no se pone nervioso, no se pone loco. Responde perfectamente sin alterarse. Tiene muy buen mazo de cola, está desmarlado. La puntita del marlo está cortada, pero tiene mucho pelo. Así que es un caballo para dejarle la cola larga para mí, pero bueno, eso es una cuestión personal. Un animal de muy buena estructura, de buen hueso, fuerte. Bien prototipo de caballo de trabajo. La virtud que tienen este tipo de caballos es que son muy mantenidos, están siempre gordos. Y es un caballo que tiene muy buen temperamento, un caballo tranquilo. Pero a la hora de trabajar, si lo necesitan, es un caballo que responde muy bien. Está trabajado con un frenito de pata movible, un pelan de pata movible. Lo pueden trabajar también con un coscojero. Es un caballo que se da garantido de bajo y de lomo. Muy manso. Y a su vez, tiene muchas condiciones para trabajar, tanto con hacienda como para trabajar con caballos. Es un caballo netamente recomendable para trabajar, para una parte campero, para trabajar en el campo, en un campo de jineteada, para distintas tareas. Un caballo que se encuentra en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Esta filmación es de Valeria, de www.losequinos.com Próximamente van a ver un sitio totalmente renovado. En www.losequinos.com Donde van a tener una amplia variedad de cosas para la gente amante del mundo hípico. Un caballo que tiene muy buena rienda y que lo único que tengo por ahí para marcar es que abre un poquito la boca. Después es un caballo de alto rendimiento para el trabajo. De muchas condiciones. Lo pueden venir a probar cuando quieran. Se comunican vía telefónica o vía WhatsApp con Valeria. Y a continuación se los muestro en detalle. Ven que después de corretearlo, es un caballo que se mantiene bien sereno. Me encantan este tipo de caballos que tienen todos los cambios. Porque si uno lo necesita tranquilo, va tranquilo. Y si lo necesita para trabajo, que el caballo responda. Acostumbrado a la manta, a la ración, a herraduras. Muy bien. Muy bien. Para atarle lo que quieran a la sidera. Un caballo que es de poncho y de lazo. Ahí está, Javier, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí lo mostramos pechando. Es un caballo que sabe lo que es el trabajo en hacienda. Completo, completo para el trabajo. Ahí está, Javier, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Un caballo con muchas condiciones. Muy buen caballo de trabajo. Es un caballo. Muy buen caballo. Muy buen caballo. Gracias por ver el video Y este caballo Quiero remarcar que con este freno Se lo ha trabajado muy pocas veces Por ahí está acostumbrado A un freno coscojero Acá tenemos Un rosillo de 1 a 52 de alzada Un caballo de 8 años Este caballo se encuentra en Chascomús Esta filmación es de Valeria De www.losequinos.com Está hecha el 9 de enero del 2019 Un caballo criollo puro Sin papeles Muy lindo animal Un criollo grande De mucho físico 1 a 52 de alzada Un poquito más de alzada de lo normal Muy lindo de cabeza Un caballo que está acostumbrado A la manta A la ración A estar errado Muy mansito para arreglarlo Un caballo bien de trabajo No se le alcanza a ver el número del RP Están medios borrosos Pareciera 990 Pareciera Pero No se alcanza a ver bien Parece, ¿no? 990 Pareciera Lo pueden arreglar con tijera O con peladora Muy, muy manso Y de muy buen físico Acostumbrado a andar en la ciudad Entre los autos Es correcto de aplomos No tiene vejigas Ni sobrehuesos Un rosillo gateado Y muy lindo de cabeza Un mancito de orejas Esperate, vamos a mostrar los dientes Un caballito de 8 años La lengua sanita Ahí está Muy bien Vamos a trabajarlo con un frenito De pata movible Estos patas Frenitos de pata S Que le llamamos Son frenos Para mejorar los movimientos del caballo Frenos deportivos Que andan muy bien Ahí está Un caballo muy manso Un caballo Un caballo super garantido Para el trabajo Y ya está Está apenas desmarlado pero bueno, con este mazo tiene un mazo de cola muy importante si se la dejan crecer hasta la altura del garrón ni se dan cuenta de que está desmarlado hasta la altura del garrón va a crecer porque tiene mucha cola ya del garrón para abajo ya se entra a notar que tiene menos pelo en el centro de la cola o bien hasta donde termina el jamón un poquito más abajo no se nota este caballo es para dejarlo de cola larga a mi personalmente y particularmente me gustan de cola larga pero eso es todo es muy personal y la gente pregunta a veces por qué le cortan la cola y bueno, esto es un es una cuestión de muy personal es el gusto de cada uno depende de eso sincha de lona a cinco dedos del sobaco un caballo garantido para la sincha no tiene ningún problema con la sincha y también lo pueden andar tranquilamente con un freno coscojero y así lo que pasa es Bien, vamos con la montada Se queda quietito la montada Y ahora vamos a trabajarlo acá en el potrero Un caballo que tiene todos los cambios, mansedumbre y función De temperamento tranquilo Garantido para el trabajo en el campo Para trabajar con la vaca Vamos con las tres marchas Un caballo que está acostumbrado a andar en la ciudad Entre los autos Que no le tiene miedo a nada Se encuentra en Chascomús, provincia de Buenos Aires Esta filmación está hecha el 9 de enero del 2019 Se entrega con la documentación correspondiente sanitaria Lo pueden venir a probar cuando quieran Se comunican vía telefónica o vía WhatsApp Al teléfono en pantalla Un caballo que sabe trabajar Muy correcto De muy buen físico Un criollo grande Un criollo grande Este caballo lo único que noto es que abre un poquito la boca Donde lo entra a exigir ¿Vale? 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 Muy bien Muy bien Muy bien Un caballo para una parte campero Para Para trabajarlo en exigencia con la vaca Tiene muchas condiciones Un caballo fuerte De buen hueso De buena estructura Muy bien Y que es de temperamento tranquilo Es un caballo que si lo llevan tranquilo Va tranquilo Y si lo exigen es un caballo que responde perfectamente Sin ponerse nervioso No tenemos acá ningún lazo para mostrarles Pero bueno Ahí Mostramos revoliendo el rebenque Que es un caballo De poncho y de lazo Un caballo completo para trabajar en el campo Muy bien Lo pueden venir a probar cuando quieran Ahí estamos Acá queremos aclarar que con Con este freno Como se le da otro tipo de trabajo y de exigencia Que mejore la rienda Con un freno coscojero Abre menos la boca Por ahí a este Porque como no está acostumbrado Por ahí a veces sí Y a veces no No siempre la abre a la boca Pero Con un frenito coscojero Al estar más acostumbrado Mueve Y abre menos la boca Perdón Queríamos aclarar eso Que es lo que me marca acá El dueño Que es poquito Tampoco es una cosa exagerada Por ahí yo lo que noto Es que cuando Lo trabajas fuerte con este freno Abre un poquito la boca Nada más Muy lindo animal Muy lindo físico